! La más y más la más. En San Pedro de San Francisco La familia musical, que mete mal en San Francisco. La familia musical, la gente de San Francisco. ¿Qué es lo que es mi gente? Nos encontramos aquí con Kato Hotman en el Estadio Julián Javier. Señores, esto es de la familia musical exclusivo. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta. Nos encontramos aquí con Kato, que es un entrenador de los gigantes, que trabaja aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito con él, porque es la parte de incursionar en la pelota y ese tipo de cosas. Es mochilero y andermundo y ese tipo de cosas. Entonces, él nos va a hablar un poquito de su vida y de lo que él hace aquí, cómo él llega aquí a los gigantes del Cibao, el equipo que nos representa aquí en San Francisco de Macorís, la Serie 56. ¿Verdad, Kato? Serie 56, eso es. Eso es. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por ustedes. ¿Tú estás activo, Kato? La gente ya te conoce aquí. Claro, que poco a poco yo conocí y muy amable. Muchísimas gracias por la familia. ¿Seguro, San Francisco? Me encanta, me encanta. Cacao Power. Entonces, vamos a entrar aquí al estadio para que tú me hables un poco de lo que tú haces aquí, de lo que tú trabajas con los gigantes y ese tipo de cosas. Con gusto, cualquier cosa se me avisa en cualquier cosa. Vamos para allá, entonces, Kato, dale. ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 Si vamos a hablar un chintas en el terreno, vamos allá. Señores, seguimos aquí en el estadio, ahora vamos a conversar un poquito con Keito. Me hubiese gustado hacer una parte en el clubhouse, pero ahí están algunos de los peloteros. Entonces no se puede entrar. Pero vamos a hablar un poquito aquí también del terreno de los Gigantes del Cibado, donde los Gigantes juegan béisbol. Ayer ganamos, ¿verdad? Sí, ganamos. Eso es la pampa. Hay que hacer. Hay que hacer. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Keito, ¿cómo tú llegas a los Gigantes del Cibado? Lo que pasa es que la historia es un poco largo. Yo empecé como en Latinoamérica acá en 2007, estaba en Venezuela. O sea, yo estaba trabajando en Estados Unidos y yo conocí un pelotero granderín en Venezuela. Y después yo me fui para allá en invierno. Y yo vine aquí como en 2012 la primera vez, porque estaba trabajando en un equipo de Estados Unidos, los Pirates de Fins, en la Academia. Y después de este tiempo yo no estaba trabajando en invierno acá, yo estaba trabajando en Venezuela. Pero en 2018, 2019, un poco de situación en Venezuela, un poco difícil ahora mismo. Sí, sí. ¿Tú vienes en Venezuela directamente allá? Siempre, sí, sí, sí. Yo estaba allá. O sea, yo estaba a todos lados. O sea, yo estoy como mochilero también. Como mochilero. Ciudadanos del Mundo. Vamos un poquito más adelante de eso. Sí, Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo. Noticente Viral, por ahí empezó la historia entonces de aquí, Noticente Viral bailando con un Bulleen 46. Sí, yo vi Bulleen, vinieron allá cantando, yo quiero bailar. O yo canté, o sea, no canté, yo bailé. Y después gente miró, veo, es un trena loco está aquí, entonces me llamó. Mi cajera, mi cajera. Mi cajera. Muy bien. Muy bien. Ah, ah. ¿OR activation? Muy bien. Ay. El dirigente de los gigantes de atrás, porque te vio y te dejaron Dice eso, si, el conocía a veces como otra persona también, pero también como más impacto estaba como yo estaba bailando como 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 7 pollo, 7 pollo como tú puedes dar un ching de como rivalesito y yo estaba haciendo ah hasta bien entonces tu tu saliste en una entrevista en Alofoke Radio como tu llegaste a Alofoke también historia no rápido es algo sencillo yo estaba bailando Burin y Alofoke posto ese video en su canal yo le mande muchísimas gracias porque siempre agradezco como yo estoy extranjero siempre viene aquí otra persona pero amable como amigable entonces yo le mando un mensaje muchísimas gracias y después me habla español me habla español entonces vente acá es mi radio show yo no sabía nada si con gusto como yo puedo compartir mi historia porque a mi me encantaría conocer también compartir mi historia y contarte un ching ahí de lo que tu y a ellos le gustó exactamente entonces me gustó porque increíble Alofoke Santiago Matías muy conocido un programa muy conocido una persona que nos ha inspirado a nosotros también mucho agradezco eso este paso entonces como tu porque luego de eso te vemos entonces te vemos aquí pero luego tu abres un canal de youtube y empiezas a hacer blog si lo que pasa es que en 2020 obviamente coronavirus y yo estaba trabajando allí en Torancado y yo quería compartir mi experiencia para convivir el mundo pacíficamente o sea a veces como yo nací en Japón ganando lotería porque alguna persona no puede salir del país para conocerlo entonces yo estoy aquí entonces yo quiero enseñar quien yo soy y quien es como cultura mía y como yo aprendí cosas y compartir y si sabemos diferencia de los demás y respetamos a los demás yo pienso que yo podemos vivir nosotros podemos vivir en el mundo y convivir pacíficamente por eso yo estoy empezando como compartiendo mi Big Vlog pero yo quiero compartir mi vida tu vida con todo el mundo o sea tu estas compartiendo ahora mismo tu experiencia en el Baseball Invernal en todos los pueblos que tu visitas cuando van a jugar si ahora mismo si porque estoy aquí en el anterior estaba culturalmente dominicano porque yo estoy aquí en Dominicana y antes yo no estaba haciendo eso supuestamente hacer eso en Venezuela también o Estados Unidos donde se hacía conectar el mundo entero tu has viajado a muchos sitios del mundo si este es el mochilero yo paré en Tarabajo en el 2014 y yo traba una mochila y un ukulerito y estaría en Venezuela y como pidiendo bola hola cámara si si tu hiciste un interés y tu te fuiste como para Brasil si estaría en el parque y ese tipo de cosas si durmiendo en el parque en la estación de autobús y muy amable lo que pasa es a mi me gusta compartir eso gente básicamente muy amable o sea muchas situaciones todas las cosas pasando por eso robar en todo pero gente es muy amable entonces me da bola me da cola o sea me da ride llevamos todo a veces me dejo quedar en casa entonces en ese tiempo yo estaba como cambiando cultura en todo a mi me encanta eso aprendiste mucho desde cultura por ejemplo muchas cosas nuevas mucha comida me imagino si comida diferente obviamente habla diferente como todo cultura es como cada persona diferente o sea familia tiene diferente como educación dificultad diferente yo aprendiendo tu y yo diferente entonces si sabemos esa diferencia a mi me encanta me encanta diferente pero siempre piensan que yo no puedo pensar como ustedes siempre piensan ah ellos nacieron allá quiero saber como a través de cultura de ellos o de ustedes cada uno que países que países te falta por conocer que tu quisieras conocer de verdad latinoamerica yo camine todo menos de la de venezuela Surinam Guayana y Georgia pero otra cosa yo me fui Brasil y Paraguay Argentina si Panamá abajo de Ushuaia arriba de México y también Jamaica y Cuba y bueno Puerto Rico todavía no en Haití todavía no pero yo quiero intentar mucha gente dice que tienen cosas pero a mi me encantaría porque Japón también tenemos muchos tenemos Haití también nosotros queremos que como ayudar o sea soportar algo podemos hacer y conectar con ellos tu conoces tu conoces aparte de la historia Dominicana de Haití y República Dominicana si 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 yo lo vi como anterior en Turquillo hay ríos todas las cosas entonces siempre hay vecinos que tienen conflictos conflictos nosotros también Japón, Corea, China tu eres japonés verdad? yo soy japonés nosotros a todos los asiáticos le digamos chino 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 es una parte de Asia es un país entonces es diferente como saber la diferencia mejor porque Japón, China, Corea todo el país todo tiene diferentes idiomas no lo entiendo y cultura diferente pero para el latino o sea para el dominicano no latino para el dominicano todo el que es asiático es chino hay palabras asiático o japoneses amigo o hermano a mi me encantan las palabras de usted en español amigo hermano claro somos hermano del mundo entonces hermano amigo si pero si me acostumbré chino chino si pero chino para mi es un país diferente yo soy japonés japonés pero aquí los dominicanos no saben decir japonés es chino es más fácil es más fácil fácil pero hay palabras hermano y amigo para que sepan es maravilloso ya que estamos hablando de esa cultura tu sabías que el alcalde de San Francisco de Macor y Sikyo es de descendencia china así de verdad Sikyo también tiene trabajo con los gigantes o sea tiene que ver con los gigantes tiene que ver con la historia de los gigantes él en el 96 cuando crearon el equipo él fue uno de los representantes este equipo se creó en 1996 entonces él fue uno de los representantes si tienes él y él es de descendencia china yo no sabe su familia es china por eso aquí todo ligando a mi me gusta ese cultura también aceptan todo y también no sabemos chino asiático también aquí estudian el cacao se dice también yo lo conocí japonesa también trabajando japonesa dominicana también trabajando si estamos andando a Japón también todo lado entonces increíble con este mundo es maravillosa me gusta te ha gustado mucho la cultura te ha conocido mucho aparte de San Francisco de Loa y eso bueno yo camine como parte de central en todo y después me conocieron como de la noche como moto pero todavía no sé todo todo a mi me encantaría conocer si me agradezco a varios pueblos aparte de porque hay pueblos que no 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 tienen equipo de pelota nada más hay cinco o cinco pueblos que tienen equipo de pelota porque en la capital hay dos equipos si de verdad hay pueblos que tú has ido que tú no has ido con el equipo de pelota que tú has ido tú solo siempre si yo me fui por allá anda solo como sea es cerca de aquí en pueblo o sea Pimentel Pimentel allá en Tenares Tenares Salcedo si yo me fui por allá caminando hay gente muy amable toda la gente dice cuidado si con cuidado obviamente pero yo deja saber que yo soy como yo no soy enemigo yo soy amigo amigo gente miraba hola como chino como estas y se salió una hola como estas caminando así conociendo poco a poco a mi me encanta conocer la gente muy chévere aquí en la República Dominicana la Pampara siempre toda la gente muy amable gozando disfrutando y alegría eso es muy importante a mi me encanta eso a ti te han llamado de otros equipos aquí de la Liga Dominicana y si de verdad yo lo voy a decir si pero obviamente Gigante me dio oportunidad primera vez y ellos te llaman no te dejan gracias gracias a ellos yo no sé yo soy como así mi compañero está trabajando duro y eso obviamente yo soy así como pero como equipo entonces yo mi parte de trabajo ellos tienen trabajo y como equipo y funcionando entonces si me dejo trabajar en Tenares también te llevas bien con los peloteros veo que te llevas bien con ellos que te hubo si gracias también gracias por la amabilidad yo estoy como así pero ellos están amables y siempre me ayudan y me ayudan y yo ayudo estas cosas bonito sabes que esta entrevista era el otro año que la queríamos hacer pero el problema del COVID-19 y la cosa es un problema te acuerdas yo te tiré el otro año hasta la pandemia y mira pues eran campeones el otro año con las aguas enemigos amigos pero enemigos siempre amigos pero enemigos en el juego en el play Keito después de terminar la temporada que tu haces yo estoy pensando yo quiero conocer dominicanas hay muchos hay muchos lugares como cascadas ríos playas pueblos comida diferentes idiomas yo quiero conocer ese es yo estoy planificando quiero conocer dominicanas y después otra vez yo voy a mandar eso para el mundo hasta Japón donde sea y yo quiero conocer el mundo poco a poco poco a poco los sitios sí exactamente hay que conocer el mundo en diferencia ese afortunado yo puedo hacer eso por eso yo quiero compartir esa experiencia con el mundo y si hay una gente que te quere a calle atrás vamos con mochilas con mochilas con mochilas una pata de 10 un cepillo exactamente a veces como 7 días yo no estaba bañando yo no era una mujer yo no era una mujer pero yo no era una mujer pero si la gente y la mujer y la mujer y la mujer tú no eres casado no yo solo había estos solteros se conocían poco a poco yo tengo novia pero él también venezuela también tiene una novia pero ahora mismo es una situación difícil entonces bueno vamos a ver cómo va la vida es una vez hay que gozar o sea que tú la estás esperando a ella o quiero una nueva bueno nunca sabemos nunca sabemos la vida es una vez nunca sabemos eso es señores Keito Holdma aquí en el estadio Javier San Francisco de Macori suscríbase a su canal ¿cómo se llama tu canal? mi canal es Keito Holdma mi nombre ese es el blog ahí usted va a ver todo lo que pasa en la pelota todo lo que pasa en el país de un un chino no un japonés en República Dominicana actuando y ese tipo de cosas si gracias conociendo a Japones en República Dominicana inmigrantes inmigrantes si hay muchos en la vega hay muchos japonés si verdad esas cosas yo quiero conocer poco a poco en el japonés y en el japonés también muchas cosas yo repito porque ellos empezaron aquí y poco a poco dejaron conocer japonés entonces Keito Holdma también en Instagram también tiene tiktok 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 yo no tengo no yo me gusta mucho si yo no sé porque ese chiquitico me gustaría compartir más largo entonces hay que empezar también pero todavía yo no tengo facebook y instagram y así así gente ya ustedes saben señores mochileros del mundo Keito Holdma aquí en República Dominicana denle a seguir suscríbanse a su canal y denle a me gusta comenten en esta entrevista a ver qué les pareció vamos allá que es lo que hay que es lo que hay m a lo que hay el chico el chico pas mal no poche yo me lo que hay otra vez con la buena semana mi me gusta que es lo que hay que es lo que hay de los chico ¡Suscríbete!